En esta ocasión tenemos a dos mujeres comprometidas, activistas y solidarias que dedican parte de su tiempo a luchar contra las desigualdades sociales. Ellas son Pilar de Celis y Sofía Hernández. En primer lugar nos va a hablar Sofía Hernández, que es la coordinadora del comité de Intermón Oxfam aquí en Salamanca. Nos va a explicar un poco cómo funciona la ONG. Y en segundo lugar va a hablar Pilar de Celis, que es filóloga y es voluntaria también de esta ONG. Y nos va a hablar un poco del comercio justo. Perfecto. Sin más preámbulos, doy paso ya a Sofía Hernández. Gracias por su asistida. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por asistir y a todas. Gracias también a la Universidad de la Experiencia por habernos invitado a este acto, que para nosotros cobra bastante relevancia, la verdad. Me parece que el título de la charla, como conoceréis, es Consumo Responsable, dos puntos comercio justo. Es una temática que desde la organización, desde Osfán Intermón, se trabaja mucho. Y nos ha parecido que previamente a entrar de lleno en el tema sería bueno que nos conozcáis un poco, que a lo mejor no lo conocéis todo el mundo, no conoce lo que es Osfán Intermón. Es una organización no gubernamental de desarrollo. Se dedica a la cooperación en los países del sur, fundamentalmente. ¿Se oye poco? ¿Puedo hablar más alto o me acerco? ¿Ahí me oyen mejor? Vale. En esta organización creemos que todas las personas tenemos derecho a vivir una vida digna, que todas las personas deberíamos tener las mismas oportunidades de desarrollo y de vida, sobre todo el acceso a la vida digna. Trabajamos siempre desde esa perspectiva con un compromiso fuerte, una coherencia fuerte y una creencia de que otro mundo sí que es posible. No sé si alguno de vosotros o ustedes, no sé si les molesta que hable de tú. La verdad es que me sale una cosa o me sale otra. Si alguno, esta famosa frase de que otro mundo es posible, ahí había un obispo en Brasil, español, Pedro Casaldáliga, que decía que no solo es posible, sino que es factible. Y esta es una frase importante porque es verdad, hay muchísimos ejemplos en que nos demuestran que sí que es posible tener un mundo más justo. Desde ese punto trabajamos siempre para reducir la desigualdad, que es lo que creemos que hace perpetuar la pobreza en el mundo. De hecho, decía antes que es factible porque en los últimos 15 años, los informes de la ONU dicen que hemos sido capaces de reducir al 50% la pobreza extrema. Hablamos de pobreza extrema, no la otra pobreza, que es mucha. Pero la extrema, que es la que mata sí o sí, esto sí que se ha conseguido ya reducir en los últimos 15 años al 50%. Esto nos viene a demostrar que es fácil, que se puede cuando hay voluntad de las personas y voluntad de las instituciones políticas. ¿Cómo? Pues defendiendo derechos, derechos de las personas más vulnerables del planeta. Por desgracia, las personas más vulnerables del planeta son las mujeres y las niñas. Se considera un 70% de las personas pobres y en riesgo de pobreza extrema, que son mujeres. Defendemos los derechos de las mujeres y las niñas. Intentamos reducir la desigualdad. Intentamos que la redistribución de la riqueza y del poder sea un hecho efectivo y no una teoría. También que la fiscalidad sea un poquito más justa. Esa famosa frase que decíamos todos, o que hemos dicho mil veces, de que paguen más los que más tienen. Pues sí, es que viene a ser eso. Bueno, llevamos ya años también, desde el 16 en concreto, que Oxfam trabaja para denunciar los paraísos fiscales. Porque esto evita que los ingresos de los impuestos de algunas de esas grandes fortunas reviertan en la sociedad, en el país, incluido España, y que puede ser dedicado ese dinero a sufragar gastos de la pobreza, sea de un tipo o de otro. Porque la pobreza es un término muy amplio, no me voy a enrollar, pero es un término muy amplio y conlleva muchas cosas. Entonces hablábamos de la desigualdad, de la lucha por los derechos de las mujeres. Hablamos de, dice aquí, como veréis ahí arriba, proporcionar agua para la vida. Nosotros creemos que el agua potable, perdón, que el acceso a agua potable es un derecho humano. No hay vida sin agua. La ONU calcula que cada cinco minutos mueren, creo que son, si no me equivoco, cinco mil niños, por diarreas o enfermedades curables, por beber agua no potable. Ossar Intermón trabaja mucho el tema del agua potable, de acercar agua a las comunidades para que las mujeres o las niñas no tengan que ir tantos kilómetros a buscarlas, etc. También en emergencias, para dar agua potable a la gente que huye de una situación la que sea, o tiene una desgracia en el país, dar acceso a un sanamiento, a kits de sanamientos, etc. Y letrinas, etc. Es una temática que, a nivel internacional, tiene muy, muy trabajada. De la misma manera, la seguridad alimentaria. Digamos que estas cuatro serían como pilares de cómo consideramos desde esta organización que se puede luchar contra la pobreza y contra la injusticia social y económica. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Pues que no solo tenemos que comer hoy, tenemos que comer mañana, tenemos que comer dentro de un mes. Y para que yo pueda hacer una planificación en mi casa y pueda saber que puedo mandar a los niños al colegio y que puedo pagar a un médico, necesito tener una seguridad de alimento, porque eso es lo primero para vivir yo y mi familia. Por lo tanto, eso también es tremendamente importante y en eso trabaja esta organización. Esta organización pertenece a la confederación Oxfam. Oxfam, a nivel internacional, lleva 70 años de experiencia trabajando en cooperación en más de 90 países. En España, aquí hay unas cifras aproximadas, digo, porque han crecido un poquito con respecto al número de personas, porque son del ejercicio anterior, ¿vale? De la memoria del ejercicio anterior, pero bueno, hay alrededor de 3.240 personas, de las cuales ya veis 1.794, que yo creo que ya superamos los 1.800, somos personas voluntarias. Fundamental el trabajo de las personas, ¿por qué? Porque creemos en las personas, vuelvo a decir, y porque creemos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas un poder enorme que casi nunca somos conscientes de él y que casi nunca, por lo tanto, ejercemos, pero sí que creemos en las personas. Y por eso apostamos por una ciudadanía más responsable, más consciente de la realidad, porque somos capaces de cambiar nuestro entorno unos con otros, ¿no? Experiencias hay muchísimas. Esto en líneas muy generales. Ahora os voy a dejar compilar. Creemos que el consumo responsable entra a formar parte de lleno en la lucha contra la injusticia. No podemos seguir viviendo en un planeta no sostenible, no podemos seguir consumiendo al nivel que consumimos. Y, dos puntos, comercio justo, porque consideramos que el comercio a nivel internacional es injusto y el justo sí responde, sí es una alternativa a hacer un consumo responsable. Gracias. Os dejo compilar. Gracias. 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 Bueno, yo soy más bajita que Sofía. Vamos a bajar el micrófono. ¿Me oyen bien? Buenas tardes, bienvenidos. Y muchísimas gracias por estar aquí para escuchar a dos voluntarias, que es la palabra. Han oído por el currículum que yo soy filóloga. Toda mi carrera profesional y mi vida ha sido ser docente de lengua y literatura, así que sé poco de muchas cosas, pero algo de pronombres relativos y de la generación del 27. Eso no garantiza que lo que vaya a contarles hoy yo sea, evidentemente, una experta, ni muchísimo menos. Pero sí que he tenido siempre una inquietud por aprender y ahora soy pensionista, estoy jubilada y soy voluntaria en Osfan Intermont. Una ONG que me ha permitido fundamentalmente aprender, porque tiene unos magníficos documentos a disposición de todo el mundo de libre acceso en su página web, con unos informes potentísimos sobre materias que deberían preocuparnos a todos. A mí me llamó la atención, sobre todo, los materiales que tiene elaborado sobre educación y he procurado aprender y lo que les voy a transmitir hoy no es más que el resultado de la inquietud y de los materiales que me ha prestado y los conocimientos esta ONG. Y hoy vamos a hablar de consumo responsable, porque vengo a darles información, la que tenemos, y vengo también con la intención de remover conciencias, de agitar un poco los ánimos, de hacernos reflexionar un poco a todos. Bien, el consumo responsable, esta frase inicial es de Gandhi y dice vivir sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. Es decir, que vamos a plantearnos un modo de vida más razonable para que el resto de los habitantes del planeta, que el mundo es ancho pero no es ajeno, había un título de un libro de Ciro Alegría, de un escritor peruano, que decía el mundo es ancho y ajeno, pero el mundo es ancho y es propio, los de aquí y los de más lejos. Entonces vamos a hablar hoy de lo que es el consumo responsable. Frente a lo que nos está devorando, frente al consumismo, el consumismo nos afecta a todos y nos afecta a los comportamientos, a los hábitos y también a los valores que tenemos, porque lo que hacemos es reflejo de los valores que tenemos en cuenta. Y si se dan cuenta, cuentan nuestras ciudades, parece que se han convertido en un mercado y que nosotros ya no somos ciudadanos, sino que somos meramente consumidores. Miren, ahí hay un carro de la compra con un planeta, que parece simbólico, el planeta Tierra. Ahora, si todos los habitantes de la Tierra consumieran como lo hacemos nosotros, y nosotros somos el 12% de europeos y estadounidenses, el 12% del país rico que nos comemos, el 60% de la riqueza mundial. Serían necesarios tres planetas. Este se nos está acabando. Pero es que si todo el mundo consumiera al ritmo que nosotros lo hacemos, evidentemente, los recursos se agotarían. Porque la Tierra sí que ofrece suficientes bienes y materiales para cubrir las necesidades. Luego hablaremos de necesidades y de deseos. Pero no la codicia de todos. Sí las necesidades de todos, pero no la codicia y la ambición de todo el mundo. En la siguiente diapositiva, aquí esto es un poquito más largo, y claro, para remover conciencias, yo les tengo que poner en una situación un poco preocupante y angustiosa y que reflexionen ante la dureza de algunas cosas de las que estamos viviendo. Y lo primero dice, el consumismo es acervado. Es acervado esa palabra, ese adjetivo, con los dos significados. El significado de desmesurado, pero también el significado que produce miedo, que produce terror, que esto está llegando a unos límites que no son aceptables y nos está llevando a problemas muy serios. El primer problema es el límite de los recursos. Es que los recursos los hay renovables y no renovables. Los no renovables se están acabando. Es que el gas se acaba, los minerales se acaban, el petróleo se acaba y va a llegar un momento en que no vamos a poder optar a la adquisición de esos recursos. Pero es que además los renovables somos tan ambiciosos que no les dejamos tiempo. Estamos consumiendo madera en un 20% superior a la tasa de renovación que tiene la posibilidad de renovarse la madera, y como con la madera, con otros recursos. Es decir, que no les damos tiempo a renovar y estamos además destrozando los suelos y no hay posibilidad de que esto se genere. Ha hablado Sofía del agua. El 70% de la Tierra, como su nombre no indica, debería llamarse agua, porque el 70% de la Tierra es agua. Ahora, de ese 70%, el 90% son los océanos, que no son aprovechables, no tienen la posibilidad de ser agua potable. Pero lamentable es que sí que hay aguas subterráneas, hay posibilidad de acceso y hay agua para todos. Pero ¿cuál es la situación? Que el 20% de la población mundial no tiene acceso al agua. Y el 40% no tiene acceso a los saneamientos. Es decir, que es un problema verdaderamente angustioso y en algunos países se convierte en un problema recurrente. Me van a permitir que cite un país, Etiopía, de 100 millones de habitantes, donde el 60% de la población no tiene acceso al agua. donde las mujeres y las niñas van dos veces y recorren 10 kilómetros para llenar sus bidones, que hay unos bidones de emergencias de Oxfam que son conocidos en el mundo entero, igual que el cubo, con los que cargan a sus espaldas, cargan el agua para tener el consumo diario. Estas mujeres van de madrugada y van en grupo. Van de madrugada porque sufren ataques de las llenas. Y van en grupo porque es muy probable que con una media de nacimientos o de hijos de 5 por mujer, probablemente alguna se pueda poner incluso de parto. Es decir, que la situación es verdaderamente angustiosa para ellos. Yo les voy a dar algunos datos porque dicen que la media de consumo de agua debería ser unos 50 litros, con eso teníamos bastante, 50 litros de agua por persona al día. En Etiopía hay zonas donde no llegan ni a 3 litros. Es más, ahora en Oxfam Intermont tenemos el reto de lavarse las manos porque es que la higiene es fundamental para evitar problemas como el cólera, la diarrea, que genera el mayor número de muertes en países del sur. Bueno, pues había una mujer etíope que decía, si yo llevo el agua y veo a un niño de mi familia lavarse las manos, lo mato. Porque después de lo que me ha costado a mí trasladar este agua, que se desperdicie, por decirlo de alguna manera, en lavarse las manos, verdaderamente es terrible. No saben la de trucos que tienen para utilizarla y reutilizarla. Bueno, y como contraste, de esos 6 litros que consume por persona al día, en algunas zonas puede llegar a 20 en Etiopía y ahí hay otros países semejantes como Madagascar, es decir, que no solamente es el caso de Etiopía. Nosotros consumimos, la media europea está en los 150 aproximadamente, o 130-150, pero Estados Unidos y Japón consumen 250 litros por persona al día. Y les voy a dar un dato que les va a sorprender. La comunidad de Castilla y León está a la cabeza del consumo en España. Consumimos por encima de la media. 166 litros por persona al día consumimos en Castilla y León. Entonces, quizás nos toque reflexionar porque la derrochamos, igual que hacemos con otros de los recursos. No hace mucho Sofía nos mandó un artículo que a mí me llamó mucho la atención, por lo que decía que lo que para nosotros es corriente, agua corriente, corriente eléctrica, cuenta corriente, para el resto del mundo es algo absolutamente extraordinario. Es decir, que también debemos reflexionar en eso. Bueno, pues esa comunidad de Castilla y León con 166 litros a la cabeza del consumo en España, la que menos consume es la Rioja, por si les parece curioso el dato. No sé por qué aquí consumimos tanto. Parece ser que es barata, que a nosotros nos sale más barato que a otras comunidades, pero no creo que sea ese el argumento. Y no estamos pensando en agricultura y en ganadería, eso no se computa. El consumo del agua es la cocina, el aseo, lavarse, es decir que no, es el consumo que utilizamos para ducharnos, etc. Bien, el tercer punto dramático son las catástrofes naturales. Antes estaban como más lejos, ahora cada vez son más frecuentes y están más próximas, las sentimos más cerca. ¿Por qué? Porque la humanidad cada vez se está volviendo más vulnerable, pero parece que la naturaleza tiene malas ideas y se ceba más con los pobres que con los ricos. Yo les digo, solamente el 2% de víctimas de catástrofes naturales pertenecen a países desarrollados. El resto pertenecen a los países no desarrollados. ¿Y por qué cada vez hay más catástrofes de este tipo? ¿Y realmente son catástrofes naturales? Nos lo deberíamos preguntar. ¿Es natural que mil millones de personas de los 7.000 que somos en este planeta pasen hambre? ¿Eso es una catástrofe natural? Cada vez lo de natural y producido por la mano humana, esa línea es más difusa, no es tan clara. Es decir, que la tierra está soportando ahora consecuencias de catástrofes que a la larga a lo mejor han sido producidas por la mano humana, por la deforestación, por el mal uso de los recursos. En China antes había deslizamientos y movimientos de tierra cada 20 años. Ahora se están produciendo cada 9 y cada 10 años, es decir, con mucha más frecuencia. ¿Qué ocurre también? Que los seres humanos nos trasladamos a las zonas urbanas y a las zonas costeras y allí se sobrecargan las infraestructuras y el riesgo también. Estamos más cerca de zonas industriales y los riesgos lógicamente son mayores. Lo que pasa es que es cierto que al decir catástrofes naturales parece que nos convocan a la resignación. Dices que esto es así, no puede haber otra manera. Pero no, a lo mejor sí que podemos hacer algo. Y cuando hay catástrofe natural es verdad que siempre OSFAN y otras ONGs piden solidaridad. Pero es solidaridad puntual y asistencial. De lo que se trata es de cambiar un poco los comportamientos y de cambiar la actitud. No solamente tranquilizar conciencias con una colaboración puntual de un dinero. ¿Y los accidentes industriales? ¿También con origen humano? Pues claro que sí. Paradójicamente, qué curioso, accidentes industriales. Se producen muchos más accidentes industriales en países no industrializados que en los industrializados. ¿Por qué? Porque como las leyes son más permisivas, las normas no son tan rigurosamente controladas, las infraestructuras son más débiles, pues ellos pagan la pena de sufrir esos accidentes industriales. Es conocido, les voy a dar tres datos y tres fechas. En 1984, en una ciudad de la India hubo una fuga de una planta industrial de pesticidas que era una planta británica del Reino Unido. Aquello se convirtió la ciudad en una auténtica cámara de gas. La noche del diablo, la llamaron. Es decir, que la catástrofe fue terrible. Seguro que todos los que están aquí han oído hablar de Chernobyl. En Chernobyl hubo unas emisiones de radioactividad 500 veces mayor que lo que hubo en la bomba de Hiroshima. Y no sé si han oído de uno de los últimos accidentes que ha habido en el año 2013, en una ciudad, en Bangladesh, el Rana Plaza, una estructura donde se trabajaba la industria textil, se hundió y murieron más de 1.300 personas. Eso puso en el punto de mira la industria textil en el mundo para decir realmente qué condiciones de trabajo, cómo está manchada de sangre la ropa que llevamos, porque mucho de lo que compramos se está elaborando en esas situaciones y en esas condiciones. Supongo que todos han oído hablar de la contaminación, del cambio climático, de la capa de ozono, de la huella ecológica. Hemos oído hablar tanto que incluso algunos no se lo creen y dicen esto no es verdad, ¿no? Pero es que desde el año 72 han saltado las alarmas. La primera vez que se tomó conciencia fue en el año 97, con el, no sé si se han oído hablar, del protocolo de Kioto. En algún momento alguien muy ingenioso, con ese juego lingüístico, dijo que tenía que ser el protocolo de Kieto, Kieto, Kieto es todos parados, no nos movamos ya más, no viajemos, no gastemos, no consumamos, arreglemos el mundo, porque verdaderamente esto va abocado a un terraplén. Que las modificaciones climáticas son evidentes, eso es algo que nadie puede negar. Si en mil años subieron décimas la temperatura del calentamiento de la tierra, vamos, en lo que llevamos desde la época, etapa industrial hasta ahora, han sido dos décimas, es decir, que verdaderamente estamos subiendo y calculan que en el 2100, me parece, perdón, dos grados, habrá una subida de cinco grados de temperatura. ¿Y qué va a pasar? Pues una tristeza. A lo mejor no nosotros, pero adiós a los glaciares, empezará la lluvia ácida, adiós a ciudades hermosísimas como Venecia, como Lisboa, como Río de Janeiro, o como Roma. Es decir, que verdaderamente la tragedia, si la pensamos desde nuestro mapa afectivo próximo, a lo mejor nos duele más. Y además, ¿saben qué pasa? Que muchas veces los países se comprometen, pero luego no cumplen. Hay algunos que ni se comprometen, pero algunos que ratifican, luego no cumplen los compromisos que se hacen. De hecho, la Unión Europea prometió reducir el 8% y solo ha cumplido el 0,5%. Claro que estamos mejor que Estados Unidos, que cada vez lanza más emisiones. Es decir, no solo no reduce, sino que está lanzando más. Parece que la capa de ozono la estamos recuperando, pero no nos engañemos porque esos elementos gases tóxicos que lanzamos se quedan allí cientos de años. Pero sí que es verdad que algo se ha debido arreglar. Y la capa de ozono es importantísima para protegernos de un montón de enfermedades. Yo muchas veces reflexiono y digo, yo no sé, esta afluencia de cáncer, esta afluencia de alergias, que yo cuando era joven y era niña no recuerdo tener tantos a mi alrededor y ahora, sin embargo, es llamativo. No sé si es lo que comemos o lo que nos llega. Y luego tomar medidas de control contra los plaguicidas, los pesticidas, productos químicos. Pero las industrias químicas, ¿le hacen bien? Están constantemente investigando y están descubriendo productos que a saber qué consecuencias nos traerán, porque desconocemos los efectos. Y el concepto de huella ecológica es curioso porque es la porción de tierra necesaria que necesita, que proporciona recursos a un determinado grupo humano y que tiene capacidad para reabsorber los residuos. Bueno, pues como dato, la huella humana de Estados Unidos supera dos veces su país. No sé si entienden el dato. Es decir, que ellos para estar como están necesitarían dos países. Y la basura, ¿no tengo aquí la basura? Los residuos, sí. La basura es que es la riqueza bajo la alfombra, ¿no? Es la cara oculta de la sociedad de consumo. Generamos basura, lo saben ustedes, ¿no? Porque yo también, perdón que vaya al pasado porque ya soy mayor, ¿no? Pero yo de pequeña no me acuerdo casi que había basura en mi casa y lo mucho que había era basura orgánica. Pero ahora estamos reciclando y son bolsas y bolsas las que bajamos. Los kilos de basura son impresionantes. Y el problema es que el 80% de la basura no se recicla. No nos engañemos, estamos haciendo un esfuerzo, están los contenedores. Pero verdaderamente la mayor parte de la basura no se reutiliza ni es aprovechada. Luego, otro problema serio es la deforestación y la desaparición de especies animales. Hemos hablado antes de esa catástrofe que es natural porque la deforestación, el que no haya bosques, genera que los movimientos de la tierra y los desplazamientos de tierra y las inundaciones sean más frecuentes. Pero es que cada año se cortan 4.000 millones de árboles. Que es que esta deforestación es alarmante y afecta a la calidad de la vida, pero también a la calidad del agua y a la calidad de la tierra. Y la desertificación también. Habrán oído decir muchas veces que España en unos años se convertirá en un desierto porque va avanzando. Es que es alarmante y es que es cierto. Lo tenemos cerca y no nos lo acabamos de creer. Yo creo que la mayor riqueza es la vida. Y la vida en este planeta se está empobreciendo. La velocidad de la extinción de los animales se multiplica. Ahora mismo hay más de 16.000 especies amenazadas. Y un dato que el otro día vi un documental sobre los elefantes. Cada 15 minutos muere un elefante. Cuando acabe esta charla habrá seis elefantes menos en el mundo. Y es una población que en 15 años se ha reducido un tercio. Había un millón y medio. Ahora solo quedan 500.000. El punto número ocho que habla del control de mercado. Ya pronto les dejo de angustiar. El control de mercado, las patentes farmacéuticas y la especulación. Mire, la salud nuestra y el bienestar depende de que la naturaleza sea rica y sea variada. Todos los organismos vivos, las plantas también, contribuyen al bienestar del ser humano y se investiga y se aprovecha. No sé si han oído hablar, pero por ejemplo, la vincapervinca es una planta, un arbusto, que crece en Madagascar, que genera unos alcaloides que llevan más de 50 años con tratamientos para el cáncer. Y tiene un éxito de curación en la leucemia elevadísimo. Si nos vamos comiendo todos estos organismos que nos ayudan a vivir, acabaremos destrozándolo. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los dueños de esta riqueza? Son las multinacionales, son los que controlan. Y además, muchas veces, están producidos en países cuyos habitantes después no tienen acceso a comprar esos medicamentos. No les llega, lo que es verdaderamente también lamentable. ¿Y qué pasa con...? Y no piensen... La mayor diversidad está en los países del sur, no están en los países del norte. Es decir, que esta riqueza y esta posibilidad están fundamentalmente en los países que maltratamos. La ingeniería genética y los transgénicos. Creo que ha habido una conferencia anterior sobre los transgénicos. Yo no sé nada de transgénicos. Seguro que saben ustedes muchísimo más. No sé si el dato que tengo, además, es cierto. Creo que el primer alimento transgénico fue el tomate, en el año 94. Parece ser el primero que se autorizó. Y es verdad que han hecho maravillas, porque incluso han sabido suplir la selección natural de semillas con una selección artificial. Y se da la paradoja de que hacen semillas que no son productivas. Los que no me digan que no son maravillosos, porque es que dicen que los transgénicos van a salvar al mundo. Lo que esto hace es que las grandes empresas y las multinacionales controlan los transgénicos. Y hay empresas muy conocidas y muy criticadas, porque verdaderamente controlan la despensa del mundo. Pero no necesitamos tampoco transgénicos, porque no sabemos lo que a la larga estos alimentos van a generar y las consecuencias que van a tener en nosotros. Lo que verdaderamente hemos dicho al principio, hay alimentos de sobra. Lo que hace falta es voluntad para repartir justamente todos estos alimentos. Es decir, que dejémoslo con la selección espontánea de las semillas y que cada uno evolucione los alimentos de manera natural. Mire, ahí hay un punto que es el 10, que quiero insistir, porque es la búsqueda de falsas seguridades. Este consumismo es, vamos a parafrasear a Descartes, pienso, luego existo, pues ahora es consumo, luego existo. Y consumir es cuestión de clase, porque la publicidad y los mensajes publicitarios son tan eficaces que nos hace crear en el consumidor una lealtad increíble, que va más allá de la razón muchas veces, que no tiene sentido. Porque nos creemos que el consumo nos lleva a la felicidad y por eso está creciendo de una manera sin precedentes. Miren, en el último siglo el consumo se ha multiplicado por seis, es que en cien años consumimos seis veces más que lo que consumían nuestros antepasados. Y nosotros somos clase consumidora, no a lo mejor grandes consumistas, pero somos de los 1700 millones que se nos consideran personas consumistas. Es decir, que algo más de la cuarta parte de la humanidad y nosotros integramos esa parte. Es verdad que el consumo es necesario, no nos podemos negar, y todo el mundo, yo tengo mis propias contradicciones también, y muchas veces consumo cosas que no debería, pero por lo menos que seamos conscientes de ello. Y el problema es que hay muchos países donde la gente está desnutrida y nosotros aquí estamos con problemas de sobrepeso. Y parece que la felicidad nuestra o de muchos de nosotros acaba en un enchufe, como todo lo electrificamos y todo tenemos ahí, bueno, pues parece que la energía eléctrica es un símbolo de riqueza. En otros países es tener una tumba muy lujosa o en otros países será tener tres vacas. Aquí no, aquí cuánto consumimos de electricidad, así es nuestro poder adquisitivo y nuestra riqueza. ¿Cuál es el problema? Pues que esta huella ecológica es ancha, es profunda y va a ser muy duradera. Y sin embargo, los pobres, la gente de los países del sur, prácticamente la huella que dejan es imperceptible, porque no consumen lo suficiente ni para mantenerse a sí mismos y nosotros consumimos de una manera exacerbada. ¿Qué pasa con el consumir? Dices, bueno, una cosa es lo necesario y otra cosa es lo que yo deseo. El concepto de necesario es muy escurridizo. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos? Lo que para mí puede ser necesario, para otros puede ser totalmente prescindible, estamos de acuerdo, y para otros puede ser superfluo y decir esto a mí no me interesa nada. Entonces, deberíamos diferenciar perfectamente en lo que necesitamos y lo que deseemos. Y la necesidad debería ser universales, es decir, para todo el mundo, lo necesario debería ser para todo el mundo, permanentes y, por supuesto, limitadas. Y en cambio el deseo es ilimitado, no tiene freno, porque si tuviéramos necesidad de movernos con un coche, pero es que hay gente que tiene dos y hay gente que tiene ocho o siete en un garaje. Es decir, que a veces el deseo nos lleva a una carrera sin límites y lo que hacemos es confundirnos y la publicidad nos confunde, nos intenta convencer y nos induce a comprar cosas. Y yo como reflexión, no como consejo, porque no me atrevo a dar consejos a nadie, es que estamos dando respuestas materiales a cosas o a problemas que no son de índole material. Es decir, la gente a lo mejor se compra ocho cosas porque lo que necesita es respeto, que le respeten. O tenemos mucha ropa porque a lo mejor lo que necesitamos es sentirnos seguros y estar a gusto con nosotros. Pero el rellenar con cosas materiales carencias que no lo son, verdaderamente eso no cumple nuestra, no va a llevarnos a la felicidad ni muchísimo menos, es decir, que nos deja en la misma sensación de carencia. A lo mejor no necesitamos tantos instrumentos para entretenernos, lo que necesitamos es decir, voy a hacer con mi vida algo que merezca la pena, no estar jugando, no estar viendo televisión o no estar haciendo otra cosa. Y saben qué pasa? Que lo que cuenta en esta sociedad de consumo son más los deseos que las necesidades. Por eso nos hemos vuelto tan consumistas. Las guerras son el caballo de Atila, generan muerte, hambre, enfermedad, generan inseguridad, generan terror, generan migraciones, generan problemas de refugiados. Y son un desastre ecológico porque atacan a la vida misma, realmente destrozan. Miren, en Yugoslavia, en una guerra bastante reciente, se bombardeó con uranio empobrecido que permanecerá miles de años. Y los bombardeos fueron por parte de la OTAN. Y de una manera gráfica se siembra el pánico porque las bombas antipersonas están sembradas por muchos países de la tierra. En Camboya tiene tantos habitantes como bombas enterradas. Y hay 82 países que tienen las minas sin localizar. Y además, lo triste es que las inversiones en armas se siguen incrementando. Ahora mismo equivale al 2,5% del PIB. No. Hay países que gastan más dinero en armas que el dinero que les dan por ayuda al desarrollo es el mismo que gastan en armamento. O hay países que tienen la proporción de ocho militares por un médico. Eso, en principio, no va a favor de la vida y no va a favor de la dignidad de las personas. Y como consecuencia de las guerras y de todo lo anterior, vienen las migraciones. Las migraciones están en el ánimo de todos. El problema de los refugiados, el problema de los emigrantes, los que están sufriendo. Yo, la reflexión que me hago, soy madre, nadie con sentido común pone en peligro su vida y la de sus hijos embarcándose en una huida hacia no saber o hacia ninguna parte, con riesgo de morir en el camino. Es decir, que la situación de la gente que sale de sus países verdaderamente debe ser terrible. Y yo creo que como las cosas no cambien, no vale el muro de Trump. Vamos a tener, todos los países vamos a tener que hacer muros infinitos, pero infinitos, para que no vengan. Porque realmente están huyendo de situaciones muy dramáticas donde la vida es insostenible. ¿Qué hay que hacer? Pues reducir el consumo en el norte y reducir la pobreza en el sur. Y la pobreza, la pobreza es uno de los objetivos de Osfan Intermón y uno de sus lemas es reducir la pobreza en el mundo. La pobreza, el 12% de la población mundial se encuentra en pobreza extrema, casi mil millones de los 7.000 que somos. Y además lo terrible es que se perpetúa en generaciones, que es muy difícil salir de ese estanco. La riqueza mundial nos ofrece datos durísimos. Estados Unidos posee el 34%, Europa posee el 30% y en África e India tienen el 1% de la riqueza mundial. Los pobres no consumen lo suficiente y los ricos consumimos riqueza sin darnos cuenta. Y además todo lo que desechamos luego lo enviamos lejos. Porque también vi un documental donde los plásticos que generamos en Europa los mandamos a China, a Indonesia y allí se tienen que encargar de deshacerse de ellos, lo que eso genera una contaminación terrible. Y el gran problema es la pobreza, pero el gran problema y la otra gran batalla es el crecimiento de la desigualdad. Miren, hay un estudio de Osfan que acaban de publicar hace nada porque el lunes ha salido en todos los informativos de televisión española, de radio y se ha comentado los datos que daba. Bien, dice, en los 10 primeros años del siglo XXI, les leo, los ingresos del 10% más pobre de la población mundial aumentaron 65 dólares, mientras que los del 1% más rico aumentaron 11.800 dólares. Es decir, los pobres cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos. Algunos datos impactantes. Ocho hombres poseen más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. Ocho personas. Esa acumulación de riqueza es, perdónenme la palabra, es obscena. Aparte de vergonzosa, deshonesta, humillante, es verdaderamente ofensiva. Otro dato. Con el reciente informe de Osfan que ha dado sobre la desigualdad en España, hay otro elaborado sobre la desigualdad mundial. Los dos informes, uno de 60 páginas y el otro de ciento y pico, están colgados en la página web de Osfan, por si tienen interés. Pero España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor desigualdad. Y además, durante los años de crisis, no hemos sido capaces de reducirla. Al contrario, hemos aumentado la brecha. Somos el cuarto país en desigualdad, pero somos el segundo por la cola, junto con Bulgaria, en capacidad para reducir la pobreza. Es que no somos capaces de reducir la pobreza. ¿Qué pasó en la crisis? Parece ser que las sociedades occidentales, la nuestra, tiene una clase muy rica, tiene una clase media alta, una clase media baja y una clase que es la clase pobre. Pues de la clase media baja, de cada cuatro familias fueron a parar a la clase pobre. Es decir, que realmente hubo un desplazamiento y la estadística, la estructura se ha torcido totalmente. ¿Y qué problema hay? Que los extremos son, también perdonen la palabra, absolutamente pegajosos. Es decir, los ricos están pegados en un lado y los pobres, y es dificilísimo hacerles mover de ahí. Pero es que cada día en España, les doy el dato, había, bueno, es que son 7.000 millonarios más al año en el 2017. 7.000 millonarios más al año en el 2017, en plena, todavía no saliendo de la crisis, en un pequeño acelerón de la economía. Me parece que eso daba 20 millonarios más, pero cada día, al día, pero cada día había 30 pobres más. Es decir, que la proporción no anda ni equilibrada. Otro dato que me ha llamado la atención y me ha dejado impactada por la cercanía, por sí, por lo que os he dicho de Etiopía. Con el 1% de la fortuna del dueño de Amazon, el señor Bezos, que por cierto tiene origen vallisoletano, con el 1% se podría pagar el presupuesto de sanidad de un país de 100 millones de habitantes como Etiopía. Entonces, si eso no es impactante, dicen, esto está verdaderamente mal repartido. Bueno, un conocidísimo periodista, hoy futbolista, perdón, periodista, ¿no?, que ha estado hace poco en las noticias, este dato también es escalofriante, hizo un contrato de publicidad con una empresa deportiva que cobraba en un mes lo que todos los trabajadores de esa empresa, trabajadores que mantenían y hacían los productos deportivos, en 21 años en Indonesia. Entonces, esto es descalabrante. Y claro que nos habíamos prometido, todos recuerdan lo del 0% del PIB, ¿verdad? Nos habíamos prometido llegar a eso para dedicarlo en ayuda al desarrollo, en ayuda a la pobreza. Bueno, pues les voy a dar datos, Castilla y León, estamos muy mal. En la comunidad, la que más aporta es el País Vasco, con un 0,36%, es un poquito más de la mitad de lo que sería el 0,7%, que es lo deseable, ¿no? Pero Castilla y León es el 0,04%. Bueno, el 0,36% del País Vasco tampoco piensen que son alegrías, son 40 millones de euros, es proporcional al producto que está calculado, ¿no? ¿Y cómo se arregla esto? Pues con una fiscalidad más razonable y una redistribución de la riqueza más razonable y con políticas sociales de subvenciones y de ayudas mucho más razonables. Pero sobre todo yo creo que por la línea legal de los impuestos, si es que del 100% de lo que se recauda, el 12% son impuestos de sociedades y el otro resto por ciento, el 82, son de los trabajadores, de los salarios, del IRPF, de las familias. No me digan ustedes si no había que grabar un poco más a esas grandes multinacionales que la mayor parte de ellas, las que cotizan en el IBEX 35, por lo visto todas menos una, tienen empresas en paraísos fiscales. Es decir, que intentan de alguna forma evadir o eludir impuestos. Y encima, los que están aquí tampoco tienen una carga fuerte. Bueno, acabamos ya con las tragedias. Hay trabajadores pobres cada vez más. Esto antes no se hablaba de ello. Ya hay trabajo forzado, ya hay explotación laboral infantil. En algunos países como India y Bangladesh se dan situaciones laborales extremas y que llegan casi a ser un trabajo de esclavitud. Hay un 11% de niños en el mundo trabajando con riesgo para su salud y, por supuesto, para su bienestar, para su educación, para su futuro, para su evolución, para su dignidad, absolutamente para todo. Y luego, además, hay un crecimiento desordenado del comercio mundial. Sobre todo, el comercio de bienes y servicios. Antes les he dicho que se había multiplicado por seis el consumismo. Es que el comercio se ha duplicado en los últimos diez años. O sea, el comercio es una entrada de riqueza para los países y es bueno. O sea, la India verdaderamente está en una economía progresiva porque tiene un comercio textil muy puntero y está claro que es bueno, pero no de una manera tan desordenada. Porque de esta manera tan desordenada lo que se hace es externalizar, subcontratar, pagar salarios muy bajos, degradar las condiciones laborales y lo que se hace es consolidar la pobreza. Esto es un círculo vicioso. Un círculo vicioso que ahora viene lo bueno y la ventana y la esperanza que el comercio justo intenta romper, quiere romper y lo vamos a romper. Pero ¿qué nos pasa? Hemos visto que el modelo de desarrollo, nuestro modelo de desarrollo, no puede continuar como está, esto hay que ponerle freno de alguna forma, porque destruye, contamina, empobrece a otros, pero ¿saben lo más alarmante? Lo más alarmante es la indiferencia. El no saber. La indiferencia es un filtro que nos permite no conmovernos ante lo demás. Dice yo, ¿cómo no sé? No, 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 esto no me importa. Entonces, nos permite tolerar el sufrimiento, el hambre, la pobreza y la desgracia de los demás. Como que no nos enteramos de lo que pasa. ¿Y saben qué pasa? Que es cierto, y es otra cosa que he aprendido en Osfan. Hay muchos países que están muy lejos de mi mapa mental y afectivo. O sea, a mí Portugal me cae bien porque está al lado, y Francia también, y en esto lo hemos visitado, pero hay muchos países en el mundo que yo ni siquiera les ubico bien. Y no sé ni dónde están, ni qué problemas tienen, ni qué hacen, ni qué sufren. No sé, hay una compañera en Osfan que su hermano está en un programa que se llama Luz para Benín. Bueno, pues yo fui a buscar el mapa a Benín para... Es decir, y cuando me hablan de los elefantes y veo Gabón y Libreville, digo, ya sé dónde está. Es decir, que son países que nos resultan distantes, lejanos, y afectivamente como que nos podemos sentir más indiferentes y más tranquilos. Yo creo que es un sentimiento que nos pasa a todos, ¿no? Si está próximo nos afecta más, nos emociona más, y si está lejos pues nos da un poco igual. Y además, esto se contrapone con los mensajes publicitarios. Lo que yo les vuelvo a ellos es que la publicidad, aparte que es maravillosa y son ingeniosos y utilizan todos los recursos lingüísticos, es que convierten a las palabras en ejércitos, palabras que nos avasallan, que nos hacen verdaderamente ir donde no queríamos. Bueno, pues desde aquí vamos a oír menos los mensajes y vamos a elaborar nuestro propio mensaje, vamos a no someternos, a no resignarnos y a no ser meros consumidores, sino otra cosa. En la siguiente diapositiva, aquí viene lo que ha dicho Sofía, que otro mundo es posible, claro que sí, y lo vamos a construir, porque el poder como ciudadanos está en dos cosas, en los votos, cada vez parece que votamos menos, pero está en el consumo, está en el carro de la compra. Nuestro consumo, el nuestro, el de todos los días, puede cambiar el mundo. Y tenemos esa capacidad y no podemos resignarnos a no hacerlo. Yo digo en broma que el carro de la compra casi es un carro de combate, no para pelearnos en el supermercado, pero de alguna forma un carro de combate pacífico, pero que nos permite, no sé, hacer nuestra pequeña lucha, nuestra pequeña guerra diaria, para intentar cambiar la situación. Es verdad que la austeridad no está de moda y que lo que se manda, lo que ahora es necesario es consumir, pero en el fondo, si esta forma de vida llega un poco a agotarnos, nos pone tensos y nos aliena un poco el tener que estar al nivel de otros consumiendo. Entonces, si además condenamos a la pobreza y a la exclusión a una parte importante de la humanidad, pues yo creo que la situación no es razonable. Y además, calidad de vida no es tener muchas cosas y consumir mucho. Calidad de vida es ser responsable, ser participativo, ser solidario. Entonces, hay que empezar por eso, por no desentenderse. Bien, en esta diapositiva vemos cuáles son las tres R's del consumo responsable. Lo primero, reducir. Es que no podemos consumir tanto, ni es necesario. Lo siguiente, reutilizar. Es posible. Nuestras abuelas lo hacían y nuestros padres, ¿no? Reutilizábamos muchísimas cosas, ahora prácticamente no reutilizamos absolutamente nada. Y en tercer lugar, lo que no podamos aprovechar ni reutilizar, reciclémoslo, ¿no? Y es cierto que cada vez que consumimos algo o que compramos un objeto, deberíamos pensar en qué hay detrás de ese objeto, qué hay detrás de lo que estamos consumiendo, qué historia está aportando. Bien, un consumo responsable tiene que ser compartido, es decir, que garantice las necesidades básicas de todos. Debe ser fortalecedor, no debilitador, como es el consumismo de las capacidades humanas. Debe ser socialmente responsable para que el bienestar de unos no afecte al sufrimiento de otros y además debe ser sostenible para que sea posible hacerlo en las generaciones futuras, ¿no? Entonces, para conseguir un consumo responsable necesitamos, pues eso, conocimiento, información y luego sensibilidad y tomar conciencia de lo que tenemos que hacer. Y claro que no nos podemos negar al consumo, claro que consumimos, ahí hay un pequeño resumen de lo que consumimos en casa, a todos seguro que se les ocurre, ¿no? Si la casa parece un electrodoméstico enorme, ¿a que sí? Tenemos todo electrificado. Deberíamos hacer con las manos más cosas. Por eso digo que el poder también está en estas manos, en hacer más, ¿no? Es verdad que las energías más limpias son preferibles, la energía eléctrica no es tan limpia, ¿eh? Yo el último dato que me llamó la atención es que aconsejaban más una cocina de gas que una cocina eléctrica, porque al parecer la cocina eléctrica necesita energías no limpias para poderse transformada y el gas, sin embargo, pues no. Claro, consejos sobre los usos de los electrodomésticos, llenarlos, supongo que han oído hablar de eso, ¿verdad? De esos consejos, la lavadora llena, la iluminación, pues cuanto más natural, mejor. En la limpieza, madre mía, cuantísimos elementos de limpieza utilizamos y nos dicen que los detergentes son biodegradables, pero es que no nos dicen lo que tardan en biodegradarse, que tardan muchísimo. Los suavizantes, pero verdaderamente necesitamos tanto suavizante, si un poquito de bicarbonato está estupendo, y realmente necesitamos la secadora y el cepillo de dientes eléctrico y él exprime zumos y si con nada... Y además es mejor tomar la fruta natural sin exprimir. Es decir, que generamos y generamos problemas de consumo, bueno, y luego los envases, claro, que esa es otra, y lo que acumulan. No se prueben a abrir cuando vayan a casa su armario de la limpieza y verán la cantidad de productos que tenemos. Y yo creo que con el limón, el vinagre, el agua oxigenada, un poquito de bicarbonato, la cosa iba bastante limpia, porque hay que ser limpios pero sin extremos. Y en casa se puede ahorrar agua, claro que se puede ahorrar agua en la cisterna, se puede ahorrar en los grifos con los perlificadores, si lo suenan, que mezclan agua y aire y parece que sale mucha más agua. Se puede ahorrar agua cerrando el grifo cuando estamos jabonando, tanto en la ducha como cuando limpiamos la vajilla. Es decir, que los ahorros evidentemente son posibles. Y luego, esto de los aires acondicionados también, si antes soportábamos unas temperaturas, si 25 grados en una casa son totalmente soportables, y la calefacción también la tenemos, no sé, y eso probablemente nos hace muy felices, pero no sé si todo es realmente necesario. Y limpios, somos limpísimos, tanto que algunos alergólogos dicen que realmente nos estamos quitando la protección del cuerpo y por eso vienen tantas alergias, porque es que nos duchamos y nos lavamos constantemente. Y luego, los envases. Miren, ¿por qué hay tanto envoltorio? Hay tanto envoltorio, piénsenlo, porque es que vivimos en un mundo de apariencias. Todo se envuelve, y una vez. Y los alimentos y todo parece que está sobreprotegido. Piensen en una cosa tan tonta como ir a la farmacia. Es que un medicamento va encerrado en el brister, luego lleva la caja de cartón, luego nos lo envolvían, ahora ya no sé, amablemente en un poco de papel, y luego nos daban la bolsita de plástico, ¿no? Entonces dicen, pero realmente necesitamos todo esto. Es verdad, y es que el problema gordo son los plásticos. No voy a aburrirles, porque es que el plástico tiene un uso efímero, pero parece tener vida eterna. Es que se queda siempre entre nosotros. Ya han oído hablar de ese continente de plástico que hay enorme, ¿no? Y no sabemos, porque cuál es el problema del plástico, que son plásticos tan variados, que es muy difícil clasificar el reciclaje del plástico. Es decir, no es fácil reciclarlo. Y el plástico es necesario. Yo ayer estuve, por circunstancias, en un hospital, y yo veía todo, y es que todos los sueros, todos los conductos, es decir, el plástico se utiliza y es beneficioso en muchísimas cosas. Pero el daño que nos han hecho las bolsas de plástico, y es que en los últimos 15 años hemos consumido 100 veces más que en los años anteriores. ¿Y con el papel qué pasa? Pues que estamos perdiendo los papeles. Lo estamos haciendo mal. Como no aprendemos a reutilizarlo y a reciclarlo para evitar el corte y la tala de árboles, pues tampoco vamos a solucionar. Y el papel sí que es fácilmente reciclable. Miren, la industria del papel en España es la que más tóxicos, productos tóxicos genera. Un 27% de las emisiones es la industria del papel. Luego intentemos reducir también el consumo del papel. ¿Y el vidrio? Pues el vidrio sí, pero vidrio reutilizable. Pero si ahora lo tiramos, no. Yo me acuerdo cuando se iban a cambiar las botellas de vidrio y volvían a entrar en la cadena de mercado y volvían a utilizarse, pero ahora sin embargo son de un solo uso y el vidrio cuando se fabrica también genera sus problemas. Y también consumimos en el trabajo. Y en el trabajo hay situaciones problemáticas. Hay trabajos peligrosos cada vez más, nucleares, hay trabajos peligrosos en las químicas, hay trabajos peligrosos también en el campo con los plaguicidas y los pesticidas, pero también en las oficinas, con tanto ordenador, con iluminación inadecuada. Y hay edificios que se llaman edificios enfermantes. Yo he sabido de edificios en Bruselas que han tenido que tirarlos porque verdaderamente generaban enfermedades. Y luego en la calle, a cualquiera que se le ocurra pensar qué consumimos en la calle es el coche, el amado monstruo que invade nuestras ciudades, que nos hemos convertido en peatones o en conductores. Y realmente el uso del coche es un privilegio de unos pocos si comparamos en el mundo. Lo que pasa es que luego lo que contaminan se reporta democráticamente entre todos. Solo utilizan unos pocos y lo recibimos todos. Utilizar el coche, claro que sí, que es un bien razonable, pero utilicemos con sentido común. Cuanto mejor caminar la bici, mucho mejor el tren que el avión, si alguna vez... Y lo del Kioto, viajemos menos. Y si viajamos, hagamos viajes solidarios. Osfan Intermont tiene unos viajes estupendos en familia de aprendizaje, verdaderamente, donde se vive un país, se conoce un país y se disfruta un país. Y claro que compramos. Y compramos el qué, el cuánto... Bueno, pues el qué, fundamentalmente, no el por si acaso, el qué es lo que necesito, necesidades de ahora o muy previsibles. El cuánto, pues con limitaciones, tampoco guardemos y acumulemos y no congelemos en exceso, porque luego congelar y descongelar también genera su gasto. El dónde evitemos el espejismo de los grandes almacenes y de los grandes centros comerciales, porque esos llevan a la incomunicación y llevan al consumo también desenfrenado. El cuándo, no asalto de mata, no asalto de mata de ahora, que necesito ahora un poquito planificado, ordenado, todo repensarlo, porque todo reflexionar viene muy bien para todo. Y el quién es estupendo, porque yo creo que a comprar se aprende. Y es un espacio compartido en la familia para repartir tareas cotidianas y para que los niños aprendan también a comprar. Yo creo que es también un aprendizaje importante. Mire, para todas las compras, hacer listas, no solo para la comida, porque hacer listas te ayuda a pensar, te ayuda a reflexionar, te ayuda a seleccionar y te ayuda a decidir. ¿Y qué podemos hacer? Esto es un resumen, no les aburro. Tomar conciencia de nuestras decisiones de consumo, consumir menos para vivir mejor, cuestionar nuestras necesidades, reutilizar y compartir, cuidar y reparar los objetos, los que se dejen, los que no estén programados para morir, optar por la calidad más que por la cantidad, cambiar comportamientos domésticos, estar alerta frente a las grandes compañías o superficies, informarnos, responsabilizarnos, organizarnos, organizarnos, y también exigir cambios a las empresas, a las administraciones, a los estados. Y consumir mejor productos y materias primas de origen propio, lo que se produzca aquí, productos y materias primas saludables y sostenibles, la dieta mediterránea que es estupenda, con menos carnes rojas, ya lo estarán oyendo ese consejo permanentemente, y luego además es que ecológicamente es más sostenible, un kilo de arroz necesita 1.500 litros de agua, un kilo de ternera necesita 15.000 litros de agua. Productos a granel y con menos envases, consumo local y de proximidad, en empresas que estén comprometidas socialmente, formando parte de consumidores, de cooperativas, de asociaciones, de grupos de consumo, compromiso también con la cultura local, accediendo no a la banca tradicional, sino a la banca ética que existe, a los bancos de tiempo, y sobre todo, y ya rematamos, practicando el comercio justo. ¿Y qué es el comercio justo? ¿Me quedan 10 minutos y un cuarto de hora? ¿No? ¿Tanto no aguantan? Son las 7. ¿Un cuartito de hora? Vale. O 20 minutos. Vale, muchas gracias. Bien, pues, vamos a ver qué es el comercio justo. Ahí están, los principios del comercio justo. Aquí es donde estamos todos empeñados y esto es lo que nos va a arreglar el mundo, poco a poco, poco a poco, o nos va a arreglar nuestra vida cotidiana de vez en cuando. Bien, es un movimiento internacional, el comercio justo, que nace en los años 60 para combatir la pobreza y la desigualdad y seguimos en la misma lucha. Lleva más de 60 años aportando una vida digna a millones de personas. Eso lo lleva haciendo. ¿Cuándo surgió? Pues surgió en una cumbre de Naciones Unidas unos productores del sur dijeron que no querían más ayudas, que lo que querían era entrar en el comercio. Y hubo unas ONGs atentas en Holanda y en el Reino Unido que dijeron, bueno, esto tiene posibilidad, vamos a hacer un comercio con unos principios equilibrados y justos. Y se abrieron las primeras tiendas en Holanda de comercio justo. Pero no solamente es un movimiento internacional, es una herramienta de cooperación al desarrollo porque favorece que esos pequeños productores, esas familias productoras que no tendrían acceso al mercado comercial internacional tan voraz, pueden entrar por otra puerta a ese mercado y sustentarse. Pero además es también una propuesta política que denuncia el sistema económico actual. Hablando del comercio justo, durante 60 años, hablando de ello, se está diciendo que las prácticas comerciales que se están llevando no son adecuadas. De ahí, las campañas contra el trabajo infantil, de ahí, las campañas para la igualdad de género y el respeto del salario a las mujeres. Y también, por eso, es un movimiento social transformador. Nos cambia un poco el punto de vista. Nos cambia el concepto de estar integrados en la sociedad de otra manera, no consumiendo, sino participando y siendo más solidarios. Lo que hace el comercio justo es alzar la voz contra las injusticias. Y lo que hacen las redes de comercio justo es poner en evidencia las reglas injustas con las que se rige el comercio convencional. Y es estupendo porque en las tiendas de comercio justo y la red de comercio justo lo que creamos son lazos de unión entre los productores del sur y los consumidores del norte. Y una frase que me gusta mucho, o por compararlo, miren, en el comercio convencional tradicional se compra, en las multinacionales compran a cualquier precio, no se sabe pagando qué salarios, porque lo que quieren es vender, vender, vender. En el comercio justo, claro que queremos vender, claro que se quiere vender, pero ¿para qué? Para comprar. Para poder invertir, para dar posibilidades de vida y de progreso a más familias, a más pequeñas cooperativas. Porque todo lo que se gana en el comercio justo se reinvierte, no hay ganancias para nadie, el que gana realmente es el productor, el que está trabajando y el que está produciendo el objeto que consumimos. Porque en el comercio convencional, desde el productor hasta el que llega al cliente, hay una cadena enorme, enorme, que se van perdiendo. Sin embargo, en el comercio justo, muchas veces la propia comercializadora, como es Osfan Intermont, es también la importadora que trabaja directamente con los productores de comercio justo. Entonces, esas pérdidas intermedias y lo que hace es que el producto sea de más confianza, de más calidad y se atenga a unas reglas justas. Bueno, no es tampoco el comercio justo, no es decir, bueno, esto es caridad, es bondad solitaria, no, es intentar cambiar las condiciones, hacer una forma de trabajar más justa. Y tiene diez principios. En España existe la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y hay una organización mundial que agrupa a todas las organizaciones de comercio justo que tienen establecidos unos principios clarísimos. Luego casi que les voy a hacer un pequeño examen, que es broma. Y esos diez principios son controlados y son controlados de una forma fuerte y se nos da un sello a los productos de comercio justo, pero verdaderamente ganado. Y es para que cumplan estos diez principios. Ahí aparece el sello en el último que ven, es el de la Asociación Mundial. Luego la Coordinadora Estatal Española tiene otro sello. Pero tiene diez principios y los diez principios son los siguientes. La primera, oportunidades para productores desfavorecidos. Los pequeños que no podían acceder al gran mercado convencional, ahora tienen la oportunidad de asociarse y tenemos dos mil productoras en setenta y cinco países que están trabajando y que están con un salario digno y con una vida digna. En Nepal, más de cuarenta mil mujeres han salido de la pobreza y han conseguido ser independientes económicamente. La cooperativa de Manduvira en Paraguay, el azúcar, le suena el azúcar moreno, el azúcar de caña. Bueno, eran pequeños productores con dos hectáreas, tres hectáreas, que el gran comprador no le interesaba y les pagaba un precio mínimo y decidieron agruparse y ahora el azúcar de Manduvira se exporta a diecinueve países y están muchas mujeres y muchos hombres trabajando dignamente por un producto que es suyo y exportándolo. En Calcuta tenemos el proveedor textil de Osfan Intermont que es Veraluna. Ahí las mujeres no solamente elaboran con algodón orgánico y de excelente calidad un producto extraordinario, sino es que además han aprendido a gestionarse, son ellas las que calculan los gastos, el pedido, el tiempo, la entrega, es decir, que se han hecho autónomas y también expertas en gestión porque han aprendido, porque en el comercio justo también se fomenta el aprendizaje de capacidades. El segundo criterio y el segundo principio es la transferencia y la responsabilidad por los sellos que acreditan, que dan una información al consumidor totalmente fiable y también porque hay una relación totalmente responsable y fiable entre productores, importadores, comercializadores, las dos cosas, y consumidores. Y además son unas relaciones estables y tan transparentes que hay un acuerdo permanente y son fiables porque no hay competencia desleal, porque no se les engaña, porque no se va a obtener ganancias en competencia con otros, se va a obtener ganancias para poder reinvertir otra vez, en otra vez, generar productos y trabajar más. Entonces, esto también hace que se fomente la participación y participación de las mujeres y es uno de los elementos importantes de Oswani Intermón es defender la presencia de las mujeres. Claro, prácticas comerciales justas es el tercero, todos, se busca el bienestar de los productores únicamente y no maximizar las ganancias a su costa. El pago de un precio justo, pago de un precio justo que se pacta previamente y se establece de mutuo acuerdo, yo les voy a decir ese precio justo siempre suele ser superior al precio del mercado del producto ese en el mercado convencional. ¿Y por qué es superior? Pues porque el precio del producto de comercio justo lleva añadida una prima de comercio justo, una prima que va destinada siempre a actividades sociales, actividades formativas, becas educativas, etcétera. Es decir, que obligatoriamente todos los productos de comercio justo han tenido que dar una parte del dinero a una prima social añadida y luego es estupendo el pago de un precio justo porque se garantiza una estabilidad. Miren, el producto estrella en el comercio justo es el café y el café creo que es el segundo o el tercer producto con el que se comercia en el mundo. Cotiza en bolsa, hay dos clases de café, el arábica cotiza en la bolsa de Estados Unidos y el robusta cotiza en la bolsa de Londres. Eso que implica que es totalmente volátil y que tiene un montón de especulaciones. Durante muchos años, los años de la crisis, el café estaba en el mercado internacional a ocho dólares el quintal. Osfan Intermon y los importadores de café estaban pagando a dieciocho dólares el quintal durante todos esos años. Eso que da a las familias, les da tranquilidad, les da seguridad, les da posibilidad de proyectarse en el futuro, es decir, que garantizan un precio mínimo y ese precio mínimo se mantiene a pesar de las dificultades y de las fluctuaciones. Luego, no al trabajo infantil, evidentemente, no al trabajo forzoso, no siempre les decía lo que compramos es ropa limpia, la ropa limpia muchas veces está manchada, está manchada pues eso, del trabajo y del dolor y del sufrimiento y del sufrimiento humano. Me ha llamado la atención también las bolas y los adornos de Navidad que colgamos en nuestros árboles de Navidad y los portabelas están hechos en su 80% por niños en la India, niños que están trabajando que allí no los compran, evidentemente, porque no celebran la Navidad ni lo hacen. El coltán que utilizamos en nuestros móviles y que tiramos alegremente, no sé si han visto algún documental cómo los traen los niños en el Congo que verdaderamente es una situación de esclavismo absoluto. Entonces, yo creo que lo que hace hay que denunciar esto y lo que estamos seguros en las cooperativas productoras de comercio justo, todos los niños menores de 15 años están escolarizados. Eso es una garantía para que el producto tenga el sello de comercio justo. No hay trabajo con menores de 17 años y desde luego las condiciones de trabajo son rógicamente razonables, no a la esclavitud, no al trabajo forzoso. Fue emocionante ver a unas mujeres que vinieron de las maquilas, las maquilas son las industrias textiles nicaragüenses, como una de ellas venía con cuatro o cinco enfermedades encima. Es decir, porque no cuidan esto. En el comercio justo no tenemos fotos para enseñarles en otro momento, pero tienen una situación sana, las mujeres están con mascarillas, es que en otros sitios ni siquiera ponen aspiradores en las máquinas de textil y eso los genera enfermedades pulmonares y de todo. Por eso las buenas condiciones de trabajo. Pero antes estaba el no a la discriminación e igualdad de género y es que se contrata a la gente pero las productoras de comercio justo no se discrimina ni por religión ni por sexo ni por ideas políticas ni por asociación sindical. Al contrario, en países donde no se admite las asociaciones sindicales, las cooperativas de comercio justo sí que se rigen por la presencia sindical y por la potencia sindical en la negociación. Y luego aparecen las buenas condiciones de trabajo lo que les he dicho para evitar problemas de salud e incluso reciben pues dietas, gastos de viaje, primas por jubilación, seguro médico, circunstancias que otros trabajadores no pueden ni soñar. Y luego hay otro de los principios es el desarrollo de capacidades. Lo que les decía antes, se les hacen talleres, se les hacen cursos. Hablaba una mujer de Calcuta diciendo que les habían dado un curso sobre violencia de género lo que les había ayudado muchísimo porque iban hombres y mujeres y eso de alguna forma les daba poder, les daba seguridad, las mujeres entre ellas se apoyan y se ayudan. Y luego el décimo, el noveno, perdón, es lo que yo estoy haciendo aquí y lo que hace Sofía. Estamos promocionando el comercio justo porque estamos convencidas de que es bueno porque detrás de algunas camisetas hay historias dramáticas como lo del Rana Plaza pero detrás de nuestros productos de comercio justo hay historias bellísimas, hay historias emocionantes, hay historias de la mujer ugandesa que ha sido capaz de ser independiente y crear su propia terreno y ser productora de café o de las mujeres que yo les contaba en Calcuta. Las camisetas nuestras de Vera Luna que vienen hechas de allí verdaderamente están hechas por mujeres con un amor enorme y con un algodón de una calidad excepcional. Hace poco he oído la noticia que un grupo británico se les sonará a las Spice Girls famosas. Creo que venden camisetas a 25 libras y esas camisetas están hechas en Bangladesh. Les han denunciado porque las condiciones de trabajo de las mujeres que estaban haciendo esas camisetas eran 18 horas de trabajo con 20 minutos de descanso para tomar un té. Se les podría caer la cara de vergüenza a las Spice, a las camisetas y a todos. Y luego la última es el respeto al medioambiente porque los pequeños productores quieren defender su tierra, su suelo, su aire, lo cuidan, no utilizan pesticidas que no sean necesarios, no utilizan elementos tóxicos. El café orgánico que se produce en Nicaragua tiene nutrientes naturales, la propia pulpa de la cáscara del café es lo que luego nutre, es decir, que lo cuidan y lo que pueden estar seguros es que todos los productos de comercio justo son absolutamente sostenibles. Y ahora no es que venga el examen, pero viene esto que está ahora absolutamente de moda, que son los objetivos del desarrollo sostenible. La Universidad de Salamanca también se comprometió a partir de la conferencia por la sostenibilidad. Es que tenemos que sostener el planeta, tenemos que hacerlo viable. Y en el año 2015 se reunieron 193 firmantes y firmaron los objetivos del desarrollo sostenible que quieren conseguir antes del 2030. No se los voy a leer ni los voy a detallar. Aquí venía el examen. 60 años más tarde que el comercio justo, los países y los líderes mundiales se han dado cuenta de que todos estos elementos integradores y con una visión integradora son necesarios para hacer que el planeta sea sostenible. Si leemos cualquiera de ellos se darán cuenta que los 10 principios que yo les acabo de enumerar colaboran, van en el camino para conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible que se llaman los objetivos del milenio y que todo el mundo está comprometido y estamos empeñados. Luego, si caminamos con el comercio justo llegaremos verdaderamente al desarrollo sostenible. Y si se dan cuenta, pues hambre, fin de la pobreza, fin de la desigualdad, igualdad de género, agua limpia, promoción, todos los objetivos son esos. Y ahora, en dos minutos, ¿cómo está el comercio justo en España? Ya acabamos. Pues está fatal, pero estamos encantados porque no nos queda más que mejorar. La situación tiene un amplio margen de crecimiento. Es verdad que ha crecido. En el 2007 ya habíamos gastado los españoles 43 millones de euros en comercio justo, pero fíjense, el gasto medio en España es de 0,93 céntimos de euro por español al año. Eso es lo que gastamos en comercio justo. ¿Cuál es la media europea? 14,5. ¿Cuál es el país que más gasta en comercio justo? Suiza, Irlanda, los países nórdicos. Pero es tristísimo, estamos los últimos. Por delante de nosotros solo está Italia, bueno, está Italia, están todos los demás por delante de nosotros, pero está Italia ahí enseguidita, pero está con cuatro euros y pico, o sea, nos multiplica por cuatro. ¿Qué estamos haciendo? Por eso digo que solo podemos mejorar. ¿Cuál es el problema? Que solo un 20% de españoles consume comercio justo. El otro 80% no ha oído ni hablar de ello, ni lo conoce. Entonces, el 20% y luego sí que es verdad que son consumidores bastante habituales. ¿Cuáles son los factores? Pues es verdad, el comercio justo llegó con cierto retraso a España. Osfan Intermont lleva comprometido con el comercio justo desde el año 94, pero las tiendas de comercio justo, las grandes superficies han ido incorporándose tarde. Y otro factor importantísimo, la administración no ha estado de nuestro lado. Ahora sí, ahora hay un compromiso de la universidad, por ejemplo, en que en las cafeterías, en las dependencias de la universidad haya productos de comercio justo, no para obligar, para elegir que el ciudadano tenga la posibilidad de decir yo quiero este café, pero prefiero este café de comercio justo. ¿Me va a costar dos céntimos más? Lo pago, porque sé a lo que contribuyo, porque evidentemente los productos de comercio justo no quiere decir que sean más baratos, al contrario, si pagan un salario digno, si pagan una prima social y si además son de calidad, forzosamente no pueden ser más baratos. y ahora parece que ha salido una nueva ley de contratación de compras y en esa nueva ley de contratación que ha empezado a funcionar en marzo del 2018, parece que las administraciones van a tener en su mano el ejercer ese papel ejemplarizante de contratar con empresas que sí produzcan productos sostenibles, es decir, una compra más ética y más colaboradora con la sostenibilidad. Miren, pueden encontrar productos de comercio justo en las grandes superficies, en algunos supermercados, aquí en Salamanca los hay, y también en las llamadas tiendas ciudadanas. La nuestra está aquí al ladito, está en la calle Ancha. Claro, los productos de comercio justo, ¿cuál es el rey del producto justo? La alimentación, fundamentalmente café, el cacao y el azúcar. En el año 2017 hasta ahora era el café, pero en el año 2017 el azúcar ha superado al café por primera vez. Pero bueno, ocupan, pero además hay artesanía, hay textil, hay cosmética, hay decoración, hay joyería, hay muchas cosas. Lo cierto es que no todo se puede comprar en comercio justo, pero hay unas opciones que podemos tener y podemos acceder a ellas. Y como dato curioso y final, el origen de los productos que llegan a España, de América Latina viene el 62%, de Asia el 21% y de África el 17%. Y a nivel mundial, África es el continente más beneficiado. Bueno, para acabar, la pobreza es la peor forma de violencia, por lo que hay que seguir luchando y exigiendo políticas comerciales y distributivas que respeten los derechos humanos y que preserven el medio ambiente. Solo si acabamos con la desigualdad en y entre países, podremos garantizar la paz mundial y la justicia global. Muchísimas gracias. Les paso y les dejo ahí y ya termino. Estamos en la calle ancha. La tienda ciudadana es una tienda de encuentro. Nos encanta contactar con la gente. Los clientes son excelentes y probablemente haya productos que les pueda interesar y que les pueda venir bien. Aparte de una calidad y de sostenibilidad. Este es el correo electrónico y luego tienen debajo las dos páginas una, la tienda online de Comercio Justo y la otra, la página web excelente donde están esos magníficos materiales que yo se les he dicho de Osfara Intermón. Muchísimas gracias. Muy amables por su atención. Muchísimas gracias Pilar y Sofía. Comenzamos ahora el turno de preguntas que quieran hacerles. O algún comentario. Algún comentario que haya alguien que quiera hacer. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, yo sí quería lavar el trabajo que hacéis y ver lo difícil que es vender y pongo la palabra vender a Drede la idea que estáis exponiendo. Y lo veo lo difícil porque solamente hay que ver el público que tenemos hoy. A lo mejor la cuarta parte menos que un miércoles normal. Es tan difícil porque creo que realmente no lo han puesto muy fácil. El mundo ahora es un mundo capitalista en el que vivimos que está controlado por muy pocas empresas. Hace unos días estuve leyendo que 10 empresas pueden facturar lo que factura el país España completo, simplemente 10 empresas. Con lo cual vivimos un mundo que está controlado por el mercado y el mercado nos indica una serie de cosas. Y es muy difícil cambiarlo. Una de las formas que habéis dicho poderlo cambiar es los votos. Pero vemos que los votos no están llevando a lo contrario. O sea, quizá este mundo que nos estás poniendo que ha llegado a ir mejorando un poco me da la impresión de que va a ir empeorando a partir de ahora. Y sobre todo teniendo en cuenta el resultado de los votos. Vamos viendo que los votos van al contrario. ¿A dónde va a ir a gastar? Esto no tiene sentido. Lo que está haciendo entonces es triste. Es triste. Es triste lo que está viendo pero... Pero en el consumo no nos manda nadie. Podemos decidir si comprar agua embotellada que además vale 600 veces más cara que una botella. Pero sí, podemos decidir algunas cosas. Por supuesto que sí, pero cuando... Como ellos no lo han puesto tan fácil. Cuando no es tan fácil comprar una camiseta por 3 euros. Claro, pero pensemos que detrás ahí no hay nada sano. Pero realmente es así. Al público general le dices si yo pido a Amazon una cosita que vale 3 euros y me la ponen el día siguiente en casa dices pero si lo tengo facilísimo ¿quién me lo va a quitar a mí? Claro, tiene un coste bajísimo para el que lo compra pero es altísimo para mucha gente. El coste es desmesurado en contaminación, en indignidad porque lo que la gente necesita también es una cierta dignidad. Si somos unos privilegiados pero por haber nacido aquí si nacemos en otro punto distinto estaríamos en unas circunstancias mucho más duras. Yo veo que el resultado va a ir empeorando o sea, vamos a un mundo peor en muchos sentidos y entre ellos la posible mejoría de los países pobres. Nada más. Es cierto que tenemos un mundo muy cambiante. Yo decía al principio supongo que lo recordáis que en esta organización y en otras muchas porque no somos la única creemos en las personas y creemos en el poder que tenemos como personas, como ciudadanos que no nos lo creemos. No nos lo creemos porque nos lo dan todo hecho porque vivimos en un sistema capitalista donde la producción es lo más valorado y por lo tanto el consumo porque si no consumimos no se puede producir tanto. Esto es un pez que se muerde la cola. Pero sí que creemos totalmente y hay muchísimos ejemplos que lo demuestran en que podemos cambiar nuestro entorno. Sí, se cambian. Cualquier cooperativa de comercio justo no cambia solo a los cooperativistas de ese lugar, cambia a toda una comunidad y además de la comunidad ¿qué hace Oxfam y Intermón con este tema u otros en los que trabajamos? Es utilizarlo de ejemplo. antes Pilar ha comentado que se hacen informes se hacen análisis se hacen tal está muy estudiado por ejemplo el tema de comercio justo pero nos sirve de excusa para llamar a la puerta de cualquier gobierno para llamar a la puerta de Bruselas para llamar a la puerta de una multinacional decías antes diez controlan tres controlan la alimentación al mundo tres grandes multinacionales pero están en el punto de mira de organizaciones como Oxfam y Intermón y otras insisto perdona es que no acabe esto sirve un poco de excusa esta organización cuando se hace incidencia política para decir esto funciona y esto es lo que no funcionaba esto nos sirve de ejemplo para decir estas políticas son mucho más correctas son mucho más justas y son posibles y factibles que otras que se estaban llevando a cabo hay quien dice sociólogos economistas que el sistema capitalista ha tocado techo desde hace muchos años es posible yo también lo creo desde mi desde mi ignorancia pero también creo que no lo conoceré pero lo que sí conozco ya son muchísimas muchísimos ejemplos de muchas cosas que van cambiando en el mundo gracias al poder de la gente gracias al poder de las personas yo como mujer y como mujer mayor he vivido muchos años pero el cambio que estoy notando en el movimiento de las mujeres a nivel global en el mundo esto solo lo vivo desde hace tres años el cambio que ha habido en Latinoamérica el cambio que hay en algunos sitios de África o de Asia esto no existía cuando yo era joven por mucho que yo tuviera una conciencia política de género etcétera bueno pues igual que eso el consumidor desde cuando nos ponen en las etiquetas de la ropa fabricado en desde hace muy poquito tiempo y eso porque ha sido pues porque poco a poco vamos preguntando en las tiendas y esto donde está hecho ah pues no lo quiero y esto donde viene hecho esto está fabricado en España entonces lo compro esto está fabricado es decir porque los ciudadanos hemos empezado a preocuparnos de ello y entonces ahora están obligados a poner en las etiquetas donde viene que vendrá de China que vendrá de Bangladesh pero yo como consumidor decido lo compro o no lo compro es decir con esto no estoy diciendo que sea la panacea y que este mundo vaya a cambiar en los días estoy convencida de que no y tenemos ya todos muchos años en esta sala creo como para saber que no pero lo que también tengo claro es que si no hacemos nada nunca jamás va a cambiar nada sí una voluntad bueno